Música Buenas, buenas, buenas mis queridos amigos ¿Cómo andan? Espero que estén súper bien Hayan arrancado este maravilloso día Súper re bien Vamos a arrancar con el caso número 17 De la consolidación Postura del cadáver Vamos a arrancar Hola Flaren, viste a Rupert Lo estoy buscando por todas partes Creo que se escapó de nuevo con el casco de RB Hace ya que no los vemos Pero te avisaremos si aparece Gracias, estoy empezando a preocuparme Ese juego de Dream Life es muy adictivo Y Rupert está enganchadísimo Es motivo de preocupación, amigo Sobre todo cuando encontramos Una persona que se olvidó de comer y beber por jugar Y encima sabemos que Dream Life Contrató a la empresa de seguridad de Marconi Para custodiar su satélite La empresa de realidad virtual debe estar tramando algo Coinciden que Dream Life anda en algo raro Pero tendremos que dejarlo para otro momento Les tengo una tarea nueva Mataron a un instructor de yoga En un estudio de yoga llamado Shala Tienen que ir ahora mismo Entendió, Rafa Flaren, vamos al estudio de yoga ¡Suscríbete! 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 Durante estos videos voy a estar haciendo un par de aclaraciones De comentarios que estuve leyendo Gente que me pregunta ¿Cómo hago para tener las estrellas? ¿Para tener tantas monedas? Etcétera Bueno Yo les quiero aclarar Que No uso ningún programa Son Formas que yo Fui aprendiendo Programas que yo fui aprendiendo Pero que tenés que saber usar Muy bien Porque podés llegar a arruinar tu juego Si no lo sabes usar Por lo tanto Este Yo Hace poco Dejé de ayudar personalmente a la gente Que me escribía en el Facebook Porque sinceramente no tengo tanto tiempo como para estar ayudando Personalmente A cada persona que me pedí ayuda Es por eso que decidí Solamente ayudar a la gente Que está en el grupo mío De Criminal Case Y que se anota En la parte de las ayudas Claramente Vaya Floren, el profesor de yoga tiene un mal aspecto No sabía que los seres humanos podían contorsionarse así Me parece que se ahogó en la fuente ornamental Aunque no es profunda La autopsia revelará todo lo que necesitamos saber Denunciaron el homicidio Pero no hay nadie para recibirnos Tal vez esta placa de metal nos diga algo sobre el estudio Trae el kit de limpieza Si enmiendas estos trozos de tela Quizás entendamos que pasó aquí Bueno y como les decía Eso Vayan al grupo Pero tienen que ser Jugadores No jugadores activos Sino miembros activos Tienen que Compartir sus enlaces de recompensa en el grupo Estar atentos a lo que hacemos en el grupo Porque A ver Nosotros el grupo lo tenemos hace muchos años Y las ayudas están hace prácticamente dos o tres años Y Nos parecía injusto que la gente solamente esté en el grupo para pedir cosas La placa de metal parece ser de Yala, la escuela de yoga Dice que la fundó un tal Guruji Es cierto Florencia, este tipo fundó el estudio yoga Debe saber quien es la victima Hablemos con Guruji e interrogémoslo acerca de la victima Entonces decidimos ayudar solamente a las personas que realmente colaboran con el grupo Que dejan sus recompensas y demás Porque si no era muy injusto Nosotros pasamos muchas horas tratando de mantener el grupo ordenado y organizado Y nadie colabora poniendo las recompensas o tomando las recompensas del grupo Y era un poco injusto que un jugador que entra, juega, se ocupa solamente de su juego Y solamente entraban al grupo Pedían monedas y jugos y listo nunca más volvían a hacer nada en el grupo Entonces lo pareció injusto realmente y cansador Deben haber venido por el asesinato Fui yo quien los llamó antes de mi práctica de meditación ¿Llamó para avisar que habían matado a un profesor de yoga y se puso a meditar? Supongo que estaba recuperando la calma interior Usted sabe de la victima Se llamaba Scott Morris y era mi profesor estrella Pero como pueden ver no me preocupa en lo más mínimo su muerte ¿Cómo puede decir eso? Lo mataron aquí mismo en su estudio de yoga La muerte no es el final Al igual que yo, Scott creía en la reencarnación Volverá Yo era su vida espiritual Estamos conectados Volveremos a vernos Si usted lo dice Mientras tanto tenemos que resolver el asesinato ¿En el último tiempo notó algo o algún cambio en la conducta de la víctima? Ahora que lo dice, Scott últimamente pasaba cada vez más tiempo meditando en el jardín Entonces, inspeccionemos el jardín Gracias por su ayuda, señor Guruji Bueno, entonces es por eso que decimos Traslegar las ayudas al grupo Y no hacerlo personalmente Y yo acá en el canal tampoco respondo esos tipos de comentarios Porque es una respuesta muy extensa para explicar Y realmente así como hay mucha gente que les pagan por las horas en que está trabajando Si yo, digamos, si alguien necesitara ayuda personalizada para hacerle lo que sea en el juego Y me pagara bueno Pero como nosotros no recibimos nada Sobre las ayudas decidimos no hacerlo más personalmente Ni a través de nuestro Facebook Sino a través del grupo y nada más Los trozos de tela que arreglaste parecen una pancarta Hay un ser azul hablando con una persona normal con un bigote elegante Es cierto, no dice mucho, pero hay un mensaje escrito Dice, cada suceso es a la vez causa y afecto Así es el karma Y justo debajo dice, yo seré el instrumento kármico Yo no le veo ningún sentido a esto Gabriel quizás sepa qué significa este póster No, tu eres轟adí Bueno, te están sentir bien ¿Que muchas veces? Bien Yes Déj Legal Sonido Con Adveniente Con Ter ¡Gracias! Es cierto, Floren. El bolso de la colchoneta de yoga tiene el nombre de la víctima. ¡Revisémoslo! Y esta tableta puede ser importante. Lo sabremos cuando la desbloqueemos. Encontrar una tarjeta de fidelización de una tienda de videojuegos en el bolso de yoga de la víctima. No me lo hubiera esperado de un tipo tan espiritual, pero ¿quién soy yo para juzgar? ¡Bueno, ojo! El nombre de la tarjeta no es el de la víctima. La tarjeta dice Lailie Bass y tiene un número de teléfono. Coincido, tenemos que llamar a este tal Lailie Bass para que vaya a la estación. Nos dirá que hace su tarjeta de fidelización en el bolso de yoga de la víctima. Señor Bass, entre las perteneces de Scott Morris encontramos una tarjeta de fidelización suya, de una tienda de videojuegos. ¿Sabes por qué la tenía él? Típico Scott. Es mi conviviente. Le preocupa que no salga de casa seguido. Supongo que se llevó mi tarjeta para evitar que comprara más videojuegos. No me malinterpreten. Es un gran tipo. Siempre paga el alquiler a tiempo. Scott no pagará el alquiler este mes. Lo mataron en el estudio de yoga. ¿Qué? ¿Mataron a Scott? Ay, amigos, ¿cómo voy a pagar el alquiler este mes? Ah, lo único que le importaba. Nunca se iba a preocupar porque el pobre tipo estaba muerto. No, le importaba saber cómo iba a pagar el alquiler. A ver... A ver, a ver, ¿qué sé? Bien. Bien. Se ven todos. Buen trabajo. Desbloqueaste la tableta. ¿Encontraste algo interesante? Al parecer hay un artículo sobre el estudio de yoga en la tableta. Hay una foto de la víctima apoyada sobre un tipo de fortachón. Debemos averiguar quién es el extraño. Busquemos el rostro en la base de datos de la estación. Ayer, no ayer, en estos días estuve haciendo un estimativo de cuándo más o menos voy a terminar de grabar y de publicar todos los casos de la conspiración. Y recién voy a terminar, chicos, en diciembre. O sea, recién para el 2021 voy a saber, o sea, voy a empezar otro mapa. O sea, todo lo que queda de este año voy a estar grabando la conspiración. Y bueno, y los casos que van saliendo de la ciudad del romance. Que eso sí, los jueves que salen los casos siempre los subo, como ya saben, pero... Sí, hasta diciembre, fa. Según la base de datos, el hombre misterioso de la foto que estaba con la víctima es su tal Max Gaines. Ojalá el señor Gaines pueda hacernos algo más sobre la víctima. Parecían cercanos. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver el mister acá con toda la cosa? Señor Gaines, los citamos para hacerle unas preguntas sobre Scott Morris. ¿Scott? ¿Dónde está? ¿Está en problemas? Quizás los haya tenido. Asesinaron a Scott en el estudio de yoga donde enseñaba. ¿Matar a Scott? ¿Cómo puede ser? ¿Quién puede haber matado a un ser tan amable y generoso? Parecían cercanos. ¿Da clases en el estudio? No, era alumno. Scott era mi mentor personal. Cambió por completo mi forma de ver la vida. Después de que me expulsaron de la terapia de control de la ira, Scott me enseñó a usar mi ser interior para un bien mayor. ¿Qué haré ahora? Sin Scott, quizás termine como estaba. No es tan amable. No, ¿qué haré ahora mismo? No. No. No, pero, no. No, no. No, no. No se, no. No, no, no. complejo, pero básicamente es eso, cosechar lo que uno siembra. La persona que escribió este mensaje se creía un justiciero. Como dijeron que estaba justo a lo de la víctima, es probable que lo haya escrito el asesino. El asesino consideró que la muerte era el castigo que merecía la víctima. Pero el mensaje en sí dice, cada suceso es a la vez causa y efecto. Así es el karma. Es una especie de cita. Así es, el asesino cito Bhagavad Gita, un antiguo texto hinduista que introduce el concepto del yoga. No caen dudas de que el asesino sabe lo que es el Bhagavad Gita, pero lo degeneró para justificar sus actos. Así que el asesino conoce este antiguo texto hindu. Floret, ya veremos qué tal le sienta el karma instantáneo. ¡Qué cruel! ¡Qué mala! ¡Mala! 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 Hola. Estaba pensando en retornar mis clases de yoga, pero cuando la vi la fatalidad de la víctima cambió de opinión. Tal como supusieron, la víctima se ahogó en el cauce que hay en el estudio. Deduzco que el atacante sorprendió a la víctima en esta complicada postura de yoga, y si bien trató de desarmar la postura, no lo logró a tiempo. ¿Entonces tuvo la merced absoluta del asesino? Sí, en algún momento del forcejeo el asesino le agarró el pelo a la víctima y le arrancó varias rastas. Los hematomas en el cuello de la víctima indican que el asesino usó la mano derecha para sujetar la cabeza a la víctima debajo del agua. Si consideramos que siempre usamos la mano dominante cuando hay que hacer mucha fuerza, concluyo que el asesino es diestro. Aunque el asesino usó la mano derecha para matar a la víctima, muy pronto la usará para prestar juramento ante la jueza. Más tarde en la estación, florenprece que matan en cualquier parte, hasta en un lugar pacífico como un estudio de yoga. Ahogaron un profesor de yoga en la sala donde daba clases. El dueño del estudio fue el que nos avisó del asesinato, pero no pareció importarle la muerte de su profesor estrella. Se la pasó hablando de la reencarnación. Mientras tanto, Max Keynes fue puro elogio hacia la víctima. Dijo que Scott Morris le cambió la vida. Su compañero de vivienda también habló muy bien de la víctima. ¿Quién habrá matado el supuesto sumum de la virtud? Floren, tengo buenas noticias. Me enteré del último caso por homicidio y decidí investigar un poco por mi cuenta acerca de la estudio de yoga. Conseguí una vación de seguridad en la tienda de kombucha de la esquina y... Floren, creo que conseguí un video del asesino. Bueno chicos, terminamos el capítulo 1. Vamos a ver si... Evidentemente, este muchachito ha conseguido algo importante para el caso. Los espero en el capítulo número 2. Bye! ¡Gracias!